¡Exigen libertad! ¡Las madres no se riten! ¡Exigen libertad! ¡Las madres no se riten! ¡Exigen libertad! ¡Las madres no se riten! ¡Exigen libertad! Con fuerza, esta dictadura pronto va a caer, estos puchitos lo hicimos temblar a Daniel Ortega y de que se van, se van, estos puchitos hizo temblar a Daniel Ortega ¿Cómo fue el proceso para que salieran de la iglesia? ¿Quién llegó a sacarlo? La Cruz Roja Internacional ¿Qué le dijo? Que por la salud del padre, nosotros no queríamos abandonar la lucha, pero lo hicimos por el padre ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es María Dómez María, tu hermano es el preso No, soy una persona exiliada, autoconvocada, insiguiendo la liberación de mi amigo Ulises Rivas de Guigalpa ¿Cuál es tu condición de salud? Voy un poco estable, pero siempre firme en la lucha ¿Cómo está doña Flor? Hola, 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 mucho gusto Aquí, diciendo a la dictadura que las madres no me han rendido Les piden la libertad de su presa política ¿Cómo hicieron para sobrevivir allí, doña Flor? Con agua y con la gracia de Dios Con la misericordia de Dios que siempre nos prevé La policía del cielo ¡Viva Nicaragua! 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 ¡Viva Nicaragua!